Mi interés en el área de videojuegos se centra sobre todo en los aspectos narrativos. Me centro en analizar los diseños narrativos en relación al diseño de juego y ver cómo se construyen los conflictos, cómo se construyen las historias, cómo se construyen los personajes, los mundos, siempre desde el punto de vista de la ficción. Es decir, cómo el videojuego como medio es capaz de reinterpretar la narratología y la teoría narratológica en un contexto abierto y un contexto de continua experiencia del jugador.